Las autoridades del autoproclamado Consejo Nacional de Transición en Libia anunciaron hoy el arresto del hijo del asesinado líder libio, Muammar Gaddafi, en el sur de ese país. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de SCNT, Mohamed Al-Alabi, ha asegurado que Saif al-Islam será presentado ante un tribunal libio y será juzgado en un proceso conforme a las normas jurídicas internacionales. Saif es el segundo hijo del líder libio y habría sido capturado junto a otras dos personas que lo acompañaban en la región de Ovari, esto es, a 800 kilómetros al sur de Trípoli, la capital del país. Según el jefe del Consejo Militar en Simtan, el Bashir al-Talib, Al-Islam se encuentra en buen estado de salud. Ningún vocero de las fuerzas pro-Gaddafi han confirmado esta noticia.